¡Ay! ¡Ay! Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por ese gran amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar por ese beso tuyo que no me quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar por ese beso tuyo que pronto llorará Agua sucia quiero tomar y contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de cabida más ¡Toma! Dice mi corazón cansado de esperar por ese beso tuyo que pronto llorará ¡Suscríbete!